México sigue acumulando medallas y plazas olímpicas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pues ahora fueron las hermanas Oliver quienes se llevaron el éxito haciendo a un lado a Mariana Arceo. Mayan y Catherine Oliver lograron el 1-2 en la final de pentaclón moderno individual femenil, logrando llevarse el oro y la plata para México. ¡Felicidades a estas atletas mexicanas! ¿Qué opinas al respecto? Házmelo en la caja de comentarios, por favor. ¡Suscríbete al canal!